Esta mezcla no falla. En menos de una hora tenés lista esta receta de budín de chocolate y maní. Súper húmedo, queda muy, muy rico, ideal para las fiestas. Mirá, para quien no le gusta los pan dulces o los budines que tienen frutas, esta alternativa de chocolate y maní está increíble. Vamos con las recetas para las fiestas. Esta semana voy a estar subiendo dos videos de budines. Este diferente con chocolate y maní y el clásico con fruta abrillantada, frutos secos que ya les voy a compartir. Sé que hay gente que no le gusta la fruta abrillantada, pero a mí la verdad que me encantan los dos. Vamos con esta receta que es muy fácil de hacer. Vamos a empezar. Tengo leche vegetal, vamos a poner en un bowl y vamos a disolver el azúcar. Anda precalentando un horno a 180 grados. Y acuérdate que los ingredientes están al final del video y en la descripción también está el link a mi web que te lleva con la receta por escrito y con los ingredientes. Añadimos aceite de girasol, un poquito de extracto de vainilla y ralladura de un cítrico siempre viene muy bien para estas recetas que son de las fiestas porque le da ese saborcito típico. Yo en este caso tengo mandarina, usaría naranja o limón, naranja y limón también podría ser. Pero bueno, vamos a poner un poquito de ralladura, como para que tenga ese toquecito así, más fresco. Bueno, ahora sí, integramos esto. Y vamos a añadir los ingredientes secos, que por acá tengo harina común, harina integral, polvo de hornear y una pizca de sal. Podés usar toda harina integral, va a quedar un poquito más denso, más pesado, pero bueno, yo quería que este budín quede así un poco más aireado, más liviano, ya porque tiene además el maní y el chocolate que hace que quede bastante denso. Vamos a integrar. Podrías usar alguna mezcla sin gluten de harinas, alguna premezcla. Y antes de terminar de integrar, acá tengo, como te dije, chocolate amargo en gotitas y maní que lo piqué un poquito, está bueno, así no queda tan entero y queda bien distribuido por toda la preparación. Si te da fiac hacer pan dulce, hacer budín, sale muy bien, es rápido, está rico. Ahora voy a pasar esto adentro del molde y acuérdate que si te gustan así las recetas fáciles, sencillas, con pocos ingredientes, el don está precalentado, te invito a que te suscribas acá a mi canal de YouTube, hacé lo que es gratis y es muy sencillo, apretar botón rojo de suscribirte y tocar la campanita de notificaciones para cada vez que suba una receta o un video nuevo y YouTube te dice, así no te perdés ninguno. Bueno, pasado el chivo, vamos a poner la mezcla acá adentro, que no se me caiga nada. El molde no está aceitado, solamente tiene papel manteca, que así simplemente lo saco y ya se desmolda a la perfección. Lo llevo 180 grados, más o menos unos 35, unos 40 minutos y tenemos listo este budín. Bueno, miren, por acá tenemos el budín, que salió budinazo. La verdad, fíjense la altura que tiene, es espectacular ahí con todos los chips de chocolate para que vean. Ya quiero probarlo. Para decorarlo pueden hacer un glase que simplemente se hace mezclando azúcar con agua, con jugo de limón, lo baten y lo tiran por arriba, es importante que esté frío. Yo simplemente un poco de azúcar impalpable, lo voy a tirar. Ya que no tenemos nieve acá en esta parte del mundo, lo hacemos con el azúcar impalpable. Vamos a cortar una rodaja, se me está haciendo agua la boca porque no saben el olorcito que hay acá. Fíjense la humedad que tiene este budín ahí con los chips que están derretidos todavía. Está súper húmeda. La miga, muy buena pinta tiene. Vamos a probar un poquito. Bueno, vamos a entrar. Se siente gustito del maní, del chocolate. La miga, como te dije, es súper húmeda. Se siente ese toquecito cítrico de la mandarina que no es como que es muy presente pero está ahí y aporta como, no sé, una magia. Y bueno, me dirás acá abajo en los comentarios qué te pareció esta receta. Como es muy fácil y si crees que hay algo que hacer o para estas fiestas y no querés estar reneando de más, este budín es una alternativa genial. Dejame un comentario acá abajo para saber qué te pareció esta receta. Al igual que también pone un me gusta, que eso me ayuda muchísimo. Al igual que compartas este video para que llegue a más personas. Y te invito a que te suscribas acá a mi canal de YouTube si es que no lo hiciste anteriormente. Y te dejo un video del año pasado de las fiestas acá para que vayas a ver que está buenísimo estos turrones. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau, chau.